Hombre de fachada triste No es mejor el que va a prisa para caminar distancia Hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba y de la tumba morada Que al de tener un arroz tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor no sabrás de la alegría No le pidas al señor hombre que te dé una casa Agradecele mejor que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba y de la tumba morada Que al de tener una rosa tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor no sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada Hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba y de la tumba morada Y al de tener una rosa tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor no sabrás de la alegría ¡Gracias!